El semestre, un programa para universitarios y no universitarios, es para todos, con secciones, música, comentarios, cápsulas informativas y más, con la chispa inigualable de... Iris Royer, así que ponte atento, porque iniciamos el semestre. Iniciamos el semestre, bienvenidos sean todos ustedes a este espacio, muchas gracias, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando y viviendo esta deliciosa tarde? 10 de septiembre, siendo ya las 6 de la tarde con 23 minutos, estoy transmitiendo para ti totalmente en vivo en sana distancia, desde casa, mi casa, la casa de todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, quédate conmigo durante los próximos minutos. Hoy tenemos para ti la sección de crónicas turísticas con mi queridísimo Héctor Trejo. Vamos a viajar muy cerquita, nos vamos a ir hasta Campeche, San Francisco de Campeche. Hoy vamos a conocer y hablar acerca de esa crónica que nos hace Héctor Trejo en una visita que realizó aquí a nuestro estado. También en la sección plenamente con la psicóloga Susana Chan, estaremos hablando acerca de el duelo, el proceso y las etapas en cómo vivimos este duelo. Por eso ya mencionábamos que no solamente se refiere a perder a un ser querido, sino a lo mejor ese proceso de duelo porque nos quedamos sin trabajo, no sé, tantas cuestiones. A lo mejor acabo una relación de pareja y estamos viviendo ese duelo. Pues bueno, de eso mucho más vamos a hablar aquí en el espacio del semestre. Soy Miridiana Droyet, agradezco a quien me acompaña allá en la cabina de Radio Delfín. En los controles técnicos se encuentra Evelio Hernández Guzmán y mi queridísimo Rafael Rejón desde el área de Transmedia. Por supuesto, también envío un gran saludo a nuestro productor Marco Antonio Guerrero y a nuestro director general Oscar Bufrano Aguilar. Quédate con nosotros, esto es el semestre. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar a Héctor Trejo con esta crónica turística que hace acerca del estado de Campeche? Quédate con nosotros. Bienvenidos. Crónicas turísticas, diviértete y ánimate a viajar. Las murallas de Campeche, un punto importante en la ruta de los corsarios. El encanto de las ciudades tranquilas radica en las necesidades que tenemos los seres humanos de reflexionar y relajarnos, unos más que otros, pero en todos existe esa obligación. Un panorama blanco, con vestigios de la historia por todos lados, hacen de Campeche una opción insuperable para eso. Pero la bella ciudad no siempre fue tan tranquila. En algún momento se vio invadida por corsarios, de aquellos con su loro en el hombro, parche en el ojo, barba y, como dijera el buen maestro Joaquín Sabina, cara de malos. Al encontrarse en la ruta de las embarcaciones, Campeche tuvo la necesidad de construir murallas que la protegieran de invasiones y ataques, legado que permanece hasta nuestros días. Cuál corsarios, nosotros decidimos invadir la ciudad, solamente que llegamos en son de paz y con el ánimo de vacacionar. Caminar y caminar, paladear la sazón de la región y aprender de la historia eran algunos de nuestros objetivos. Claro, sin dejar de lado una nadadita en aquellos legendarios mares. El camino desde Chetumal, Quintana Roo, es largo, pero es parte del trayecto para volver a la Ciudad de México en automóvil. Los 420 kilómetros y 5 horas y media de camino permiten al viajero extrañar la caminata, anhelar la comida y sentirse sedientos por el calorcito. Al llegar a Campeche, lo primero que vemos es una enorme estatua de un hombre saliendo de la tierra, sujetando una antorcha, monumento que marca nuestra proximidad al centro de la ciudad. La carretera costera del Golfo, por donde circulamos, se encuentra en muy buenas condiciones, incluso nos permite ver el mar, engalanado, como dijera Agustín Lara, por las palmeras borrachas de sol. Pasamos la monumental bandera mexicana y en la calle 51 giramos para buscar un lugar seguro donde dejar el auto. Luego de 5 minutos, estacionamos el auto y a comer se ha dicho, mariscos con un poco de arroz para mantenernos ligeros y una cerveza para rehidratarnos. El sol es nuestro compañero. A las 15 horas, cae prácticamente cenital sobre nuestras cabezas, aunque no nos impide recorrer a pie el centro de la ciudad, aventura que inmediatamente nos lleva al pasado. Para donde volteamos, existen monumentos que nos remiten a 1540, año en que se fundó la ciudad. Una glorieta de la calle 49 nos recuerda que el tiempo se quedó detenido en esta hermosa ciudad porteña. Con su majestuosidad, una muralla circular sirve de separación para la circulación de los automóviles. Nos recomiendan acudir a la Catedral de Nuestra Señora de la Purísima Concepción en la Plaza de la Constitución, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y cuya decoración tiene un estilo neoclásico que se puede ver desde el kiosco de la plaza, mientras nos refrescamos del intenso calor de más de 30 grados que nos acompaña por todo el recorrido. Para nuestra mala fortuna, la histórica iglesia estaba cerrada, así que nos conformamos con mirarla por fuera y nos aproximamos a la calle 10, porque vimos un transporte turístico llamado Trambía de la Ciudad, en el cual hicimos un recorrido comentado por el Centro Historia. Regresamos al centro para emprender una nueva caminata. Ahora habrá que subir al Fuerte de San Miguel, un monumento histórico más de Campeche. Aunque si lo pensamos bien, la ciudad en sí misma es un vestigio palpable del esplendor novo hispano. Haciendo camino al andar, como dijo Antonio Machado, transitamos cinco calles hasta la ocho para conocer el Baluarte San Carlos. Y ahí, justo en ese lugar, me declaro en contra de seguir caminando. El calor ha hecho mella en mis deseos de recorrer a pie la ciudad. Estamos lejos del auto, así que pedimos un taxi para ir al Fuerte, porque me interesa su historia y también las vistas desde aquel estratégico punto de la ciudad. El taxista, un poco fastidiado por el clima, nos explica brevemente que está lejos de nuestro destino. Aunque luego de diez minutos, estamos en la entrada del Fuerte, preguntándonos el concepto de la distancia y el tiempo que tienen aquí. Muy probablemente, nos quería dejar e ir a casa para recuperar energías. La entrada, cual palacio medieval, es una puerta que se convierte en puente para dar acceso a los visitantes. Unos cuantos pasos son suficientes para retomar la expresión de sorpresa. Al interior, todo de piedra. Pensamos en la época de esplendor, cuando todo esto era utilizado para defender el terruño y revalorar las relaciones interpersonales de los habitantes campechanos. Ascendemos por una escalera también de piedra y el sol nos saluda de nuevo. Llegamos a la azotea del Fuerte, impacientes por mirar el mar y tener la mejor de las perspectivas de la ciudad. El objetivo ha sido cumplido. El impacto que generan las postales en nosotros es muy grande. Los cañones de la época decoran todavía más el impresionante espacio, un lugar emblemático de nuestro querido México. Viajar es un deleite y más cuando se hace en compañía. Lo espero en la próxima Crónica Turística y le dejo mi correo electrónico para cualquier comentario o sugerencia. Muchas gracias. 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 Y bueno, continuamos con más aquí en el semestre. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están siguiendo en esta transmisión después de haber visto este gran recorrido allá en San Francisco de Campeche, un lugar maravilloso. Hace muy poco tiempo también tuvimos ese gusto de recorrer Campeche, sus murallas y bueno, esos fuertes, los baluartes, un lugar maravilloso. Así que le enviamos un gran saludo a todos nuestros amigos y hermanos campechanos que nos siguen en esta transmisión. Y bueno, te invito a que te quedes con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Estamos transmitiendo para ti totalmente en vivo en este enlace que hacemos a través de Radio Delfín 88.9 FM. Esa es nuestra página. Quédate con nosotros, comparte la publicación. También te recuerdo que nos puedes seguir a través de Twitter e Instagram. Si tú ingresas con nosotros, pues lo puedes hacer en arroba Radio Delfín. Así que conéctate, comparte esta publicación. Ya estamos prácticamente listos también para esta segunda sección en este jueves, como cada jueves, semana a semana. Es un gusto recibir a la psicóloga Susana Chan. Así que bueno, pues en un momento más estaremos hablando con ella. Hoy un tema muy interesante que comparte con todos nosotros acerca de el duelo. Bueno, estaremos hablando de este proceso, de las etapas que vives cuando estás atravesando este proceso de duelo. Así que bueno, vamos a hablar con nuestra experta, quien viene ya en breves instantes a compartir con nosotros. Mientras tanto, pues puedes compartir la publicación, la acción, envía algún mensaje, los saludos que quieras hacer a través de este espacio. Con todo gusto, nosotros estamos para atenderlos, para apapacharlos y para consentirlos. Ya estamos de regreso a través del ochenta y ocho punto nueve en cinco, cuatro, tres, dos. Seis de la tarde, treinta y tres minutos. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan, que siguen a través del ochenta y ocho punto nueve FM. Y bueno, pues hace un instante, antes de hacer esa pausa, pues acabamos de escuchar a mi queridísimo Héctor Trejo, a quien le envió un gran saludo. Hoy no fue posible conectarnos con él. Sin embargo, bueno, pues les enviamos este gran saludo hasta la Ciudad de México. Y ya se encuentra conmigo en estos instantes. Le voy a dar la bienvenida a la psicóloga. Ella es la licenciada Susana Chan Solís, a quien es un gusto recibir en este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Otra vez, gracias por compartir este espacio para poder compartir información. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, por compartir esta información importante. Hoy el tema que vamos a tratar es acerca del duelo, del proceso que se vive durante este duelo, ¿no? O esta parte de decir, bueno, ya habíamos mencionado que no solamente es el perder a un ser querido, sino en cuestión de que haya fallecido, sino que también a lo mejor se puede deber a una relación que concluyó, una relación laboral, en fin. Y hablaremos acerca de las etapas, pero para esto, pues, la experta en esto que es plenamente. Gracias. Gracias. Sí, exactamente eso que acabas de decir, no necesariamente tiene que ser la muerte de un ser querido, porque cuando hablamos del duelo es un tema muy importante y muy doloroso, porque siempre se nos vienen esos recuerdos y ya perdimos a alguien que amamos, en este caso que la muerte no nos haya arrebatado, siempre va a ser muy doloroso tocar estos puntos. Así que la persona que nos esté escuchando, que pueda abrir un poquito su mente y entender de qué se trata el duelo como tal. Y como bien dices, el duelo es un estado en el cual todos los seres humanos hemos vivido, hemos pasado desde que nosotros nacemos, hay un desapego, hay un desprendimiento de ese estado en el cual venimos del vientre de nuestra madre y desde ahí iniciamos con todas las pérdidas. Y así va sucediendo en cada etapa, en la infancia, en la adolescencia y en la adultez. En la adultez es un poquito más complicado porque ya somos más conscientes y, como les digo, nos duele mucho más estos procesos. Pero este día quiero contarles estas cinco etapas que existen sobre el duelo. Si ustedes buscan información, van a encontrar diferentes etapas, pero estas son las más conocidas o las que realmente muchas personas han experimentado y que no necesariamente tienen que ir como paso uno, por ejemplo, la etapa uno, la etapa dos o la etapa tres. Siempre va dependiendo de la situación y, como les decíamos, no tiene que ser una muerte el hecho de la pérdida. Puede ser un divorcio, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser el cambio de casa o el cambio de país o de ciudad. Puede ser diferentes situaciones. Entonces, como cada una es particular, vamos a hacerlo un poco general. Pero tocando este punto, sobre todo de los seres queridos que hemos perdido por la situación en la que estamos ahora, en el 2020, así que la muerte va a ser como una de las cositas que muchos se van a identificar. Y la primera etapa en la cual todos comenzamos es la negación. Si lo llevamos a la parte de cuando nos dicen que ya falleció nuestro ser querido, que ya lo perdimos, empieza este shock. Es como si tuviéramos un momento de bloqueo y empezamos con la negación. Y esto quiere decir que no lo aceptamos desde la primera vez. Y esto es algo muy normal. Si ustedes saben de algún familiar que en algún momento tuvo esta noticia y quedó en shock, o a lo mejor no recuerda qué sucedió, es probable que haya vivido esta etapa de esa forma tan fuerte. Entonces, si lo llevamos a otra situación como un divorcio o puede ser otro tipo de situación que es un poco menos dolorosa que la muerte, igual es lo mismo. No nos negamos a aceptar que tuvimos un fracaso. Porque a veces el divorcio es como tuvimos un fracaso y no queremos aceptar eso que ante la sociedad. Pero desde ahí empezamos a ser conscientes de que si estamos en esta etapa, hay que empezar a ver con claridad qué es lo que nos está pasando, ¿no? Pero esta etapa va a ser siempre diferente por cada persona. Y a veces no necesariamente tiene que ser la negación la primera. Porque puede ser que entres en ira, que esa viene siendo la segunda etapa. La ira es cuando ya pasaste por esa situación de dolor y que ahora estás enojado. Porque a veces cuando tenemos esta pérdida del familiar, nos enojamos con Dios o la religión que tú estés. Pero siempre nos enojamos con eso que no sabemos por qué nos arrebataron al ser querido. Y solemos decir o preguntarle a Dios por qué me quitaste a mi esposo, a mi hijo, a mi mamá, a mi papá, etc. Y es ahí donde llegamos a esta parte de estar enojados con la vida, enojados con todos. Estamos enojados con que estamos de mal humor por estas situaciones. Y si lo llevamos a otras situaciones, como les digo, menos dolorosas, estamos como que todo el tiempo que nadie nos pregunte lo que nos está pasando. Entonces, esta es una etapa normal. Pero es ese sentimiento que uno tiene como rabia y que no sabe cómo expresarlo. Porque a veces la otra persona no tiene la culpa de la situación que estés viviendo. Y eso tenemos que ser muy conscientes de que nadie va a llenar ese dolor. Pero la tercera etapa nos habla de la negociación. Y en esa parte de cuando perdemos a un familiar, la negociación viene siendo cuando hablamos con, oramos. Por ejemplo, oramos y queremos como remediar y pedimos a ver si yo hago esto, pues probablemente tenga de recompensa esto. Entonces, tratamos como de negociar la situación en la cual estemos. Y a veces es tan doloroso como una muerte que no podemos negociar con Dios. No podemos decirle, pero si hago esto, me regresas a mi ser querido. Obviamente, es algo tan complicado y doloroso que se pierde como que esa conciencia. Pero al estar en esa etapa, como no vemos con claridad, es muy normal que suceda este tipo como de fantasías. Que a lo mejor empezamos a ver a la persona como que ya está loca o como que está pasando por esa fase de que puede estar enferma. Pero también es algo normal. Cuando la persona empieza a hacer esta etapa de negociación, tenga mucha paciencia. Y es como hablar sobre los tratos. Es como hacer un contrato. Y si le damos, por ejemplo, a una relación de pareja, cuando la persona pide el divorcio, termina una relación de noviazgo, etcétera, siempre como que se negocia en esta parte de ok. Pero si cambio mi forma de ser, te quedas conmigo. O si cambio esto, vamos a ser mejor pareja o vamos a tener mejor relación de pareja. Entonces, es aquí donde estamos en esa etapa de la negociación. Así que los que nos están escuchando pueden ir haciendo como un análisis de si ya vivieron, como decimos todos, ya pasamos por situaciones de pérdidas, de relación de pareja, de muertes. Entonces, vayan viendo que a lo mejor no tuvieron la primera etapa, pero que se brincaron a otra. Eso también sucede. La cuarta etapa es la depresión. Y aquí es un punto importante porque en este estado la persona está de una manera también patológica porque se suelen enfermar. Cuando están deprimidos, obviamente bajan nuestras defensas y empezamos a enfermar, ya sea la típica de la gastritis o dolor de cabeza, migraña, etcétera. Y cuando no se lleva un duelo sano o no llevamos como este proceso de poder expresar cada etapa, porque eso es importante, cuando se trata de vivir una pérdida, tener el tiempo de poder vivir el duelo. Porque si terminamos una relación, lo vuelvo a decir porque esto es algo como que muy cotidiano, y luego vuelven a tener una pareja al corto tiempo, esto daña muchísimo. Porque no sanaron esa parte de duelo, no hubo como, ok, voy a sanar esas heridas, y ahora sí sanando heridas, voy a comenzar una relación, y obviamente vamos a tener mejor resultados. Pero si terminan una relación en poco tiempo, vuelven a empezar otra relación, ahí el duelo se hace como retardado. Y esto sucede cuando no tenemos un duelo al tiempo. Quiere decir que estas etapas empiezan a salir ya cuando estamos en otra relación. Y esto es muy importante, porque esto es algo que lleva como conflicto en parejas, en matrimonios, etcétera. Y se toman decisiones a base de esta etapa, por el hecho de estar en depresión o en tristeza. Entonces, por eso es algo básico poder identificar en qué etapa estamos o cómo nos estamos sintiendo. Porque eso sí, cuando no se tiene un duelo sano, surge de manera física, patológica, pero siempre sale. Las emociones siempre salen, pero si tú la manejas desde el principio y las gestionas, obviamente el proceso va a ser menos doloroso. Y hablando de la muerte de un ser querido, obviamente eso es algo muy, muy profundo y algo más fuerte que cualquier otra situación. Pero aún así se debe de manejar con alguien especialista o que alguien nos apoye en esta situación cuando estamos en etapa de depresión. Y por ser hoy el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, es importante que compartas también esta información, que no te quedes con esto. Si estás tú viviendo con alguien en casa que está teniendo estas etapas o está en la etapa de depresión, comparte información de que pueda buscar ayuda. Eso es algo normal. No se queden con la idea de que el buscar ayuda es algo débil. No, al contrario, debe ser algo normal, como cualquier cita o un médico familiar. Así que puedan prevenir el suicidio. Eso sería muy bueno, sobre todo el día de hoy. La quinta etapa es la aceptación y esta es la última etapa, digamos, de las que les hablo, porque ya llegando a la aceptación, esto suena como algo muy rápido, pero obviamente este es un proceso, porque a veces se lleva años. Muchos dicen que en un año pasan estas etapas y que las vives como muy rápidas, pero no siempre es así. Va dependiendo de cada persona. Que ya llegue a la aceptación es la última etapa, es donde la persona puede hablar de su situación o que pueda hablar de su ser querido, porque a lo mejor no podía nombrarlo o no podía recordar o platicarle a alguien la vida que tuvo. Entonces, esto, al llegar a esta etapa, ya hemos sanado todas las etapas anteriores. Y esto, pues, no les puedo decir en este tiempo o en tanto tiempo, porque eso va por cada quien. Así que esta es como la última, pero la más importante y la más sanadora, el tener la aceptación y poder también trabajar con todas las patologías que ya les mencionaba, ¿no? Porque eso también ayuda a ir aceptando poco a poco. Hablar con las personas que están alrededor de ustedes, eso sana bastante. Y el apoyo tanatológico, para terminar y ya concluir con estas etapas y estos procesos, el apoyo tanatológico es muy importante cuando se habla sobre la muerte de un ser querido. No sé si algunos de ustedes ya han escuchado sobre la tanatología, pero es esta especialidad que trata con la muerte, que trata con los pacientes que ya tienen un diagnóstico, que saben que pronto van a morir, ya sea, por ejemplo, un cáncer o que estén pasando por una enfermedad, que obviamente al darle un diagnóstico a una persona requiere de este especialista. Y el tanatólogo te acompaña durante ese proceso para que puedas tener una muerte, pues, sana, ¿no? Me refiero a que tengas todo el ritual con tus familiares. Y eso muy poca gente lo sabe, pero existe la tanatología y esto ayuda muchísimo en ese proceso, tanto al paciente como a los familiares. Así que si estás viviendo por algo así o tienes un familiar que está en una enfermedad que es terminal, puedes acercarte o pedir información y poder canalizarte a la persona adecuada. Así que no te quedes con esto y es importante empezar a buscar ayuda de esa forma. Ok, hasta aquí termino lo que son las etapas y me gustaría compartirles esta plegaria indígena que cuando lo leí me gustó mucho y es como si fuera un poema. Y dice, no te acerques a mi tumba sollozando, no estoy ahí, estoy en el viento que te acaricia, en las plantas que riegas cada día, en las estrellas que brillan de noche sobre tu hogar, en la sonrisa de tus hijos, en los pajarillos que cantan en tu ventana. Por eso no te acerques a mi tumba sollozando, no estoy ahí, estoy en tu recuerdo y en tu corazón. Un abrazo a todas las personas que están viviendo el duelo en este proceso y que no están solas. Eso es importante que lo sepan, que no estamos solos en este proceso. Un abrazo fuerte a todos. Muchísimas gracias licenciada por compartir con nosotros esta información muy importante y eso es muy cierto, quizá a veces minimizamos los sentimientos o las emociones o las reacciones de nuestros amigos, nuestros familiares. No todos vivimos las situaciones de la misma forma ni reaccionamos igual al perder a un ser querido, a lo mejor al concluir una relación. Esta parte, más o menos me gustaría, si tenemos esta idea, de saber, por decir, concluye una relación con tu pareja, con tu esposo, tu esposa, el noviazgo, y hablábamos de darnos un tiempo, pero específico, o sea, para poder sanar y eso. ¿En qué punto a lo mejor logra la persona identificar que ya se sanó esta parte y que a lo mejor ya estás listo para comenzar otra relación? O sea, ¿en qué momento a lo mejor puedo decir ya estoy bien? Porque a lo mejor uno lo puede considerar, pero tal vez no es así. Sí, esa pregunta es, creo que algo que se hace en todos, porque cuando se habla de sanación interior, no sabes cuándo, porque no es como que algo que pite y diga, ya sanaste, ¿no? O que te diga, ya llegaste al nivel de sanación. Ajá, ojalá fuera así, pero no, esto es algo que se siente. Por eso siempre es importante conectar con uno mismo, estar en esa conexión con las emociones, porque uno al sanar y ser más consciente de eso es más doloroso. Por eso dicen que mientras uno sabe más, más duele porque sabes que estás sanando cada etapa o que estás viviendo cada etapa y la experimentas. Entonces, el dolor es sanación y llegas a la sanación cuando tú sientes esa plenitud o cuando tú sientes que ya puedes hablar de esa persona sin rencor o puedes hablar de esa persona recordando cosas buenas con un aprendizaje. Entonces, el aprendizaje siempre va a ser como la parte que te diga, ok, aprendí esto y no lo voy a repetir. Y aquí es donde pues ya cada persona ve eso para no volver a pasar por un dolor así. Así que yo creo que el sentirlo y el aprender y ser consciente son las claves. Claro, son las claves y agradezco mucho a quienes se unieron a esta transmisión, han seguido este tema y por supuesto la sección de cada jueves que es plenamente. A Edith Torruco le enviamos un gran saludo, a Mili también un gran saludo para ella, para Paulina, para Jaqueline Domínguez. Saludos enormes, muchísimas gracias a quienes reaccionan a nuestra publicación. Para Saúl Ignacio Gutiérrez, saludos para ti, para Ingrid Pérez y para Ángel Cordero. Muchas gracias, gracias a todas esas personas que se han conectado con nosotros y que bueno pues están en esta parte a lo mejor quienes estén viviendo este duelo. Bueno, pues recordar y eso es muy cierto lo que decíamos, no estás solo y que si a lo mejor sientes que no puedes en esta parte decir bueno un proceso que estoy viviendo solo no lo puedo llevar, pues sí buscar esa ayuda con un especialista que está necesario. Lo hemos dicho, no está mal ir con el psicólogo, al contrario, siempre nos va a ayudar y será, es como mencionaba usted psicóloga que era, es como ir al doctor, o sea, te duele algo, qué haces, vas, buscas esa ayuda, ¿no? Sí, 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 normalizar eso para que pues todos nos ayudemos porque mientras uno esté sano, obviamente vamos a ayudar a la otra persona también a sanar, o sea, lo podemos hacer entre nos, entre familia, pero pues uno tiene que hacer el primer paso y sí, correcto. Bueno, aquí, antes que se me olvide, este, para que sigan en las redes de Mente en Forma a la gente que quiere más información o que busca a veces preguntar a dónde pueden ir porque hay diferentes especialistas, entonces no está de más que si tienen alguna duda, pues se comuniquen ahí, arroba tu mente en forma de Facebook y en Instagram. Perfecto, pues bueno, ahí para más atención, si tienen alguna duda acerca de este tema, directamente aquí la psicóloga Susana Chan, pues podrá atenderlos en la página Mente en Forma. Sí, así es. Ok, muchísimas gracias, es un gusto, es un gusto recibirla aquí en esta sección y bueno, pues la próxima semana aquí tenemos una cita. Así es, no, no se lo pierdan, nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias y bueno, pues excelente fin de semana, ya prácticamente no nos vemos hasta la otra semana, así que muchísimas gracias, licenciada, y que pasen una excelente tarde. Igualmente, un abrazo a todos y ánimo. Bye. Gracias. Y bueno, querido público, es así como llegamos también a la parte final de este espacio, ya nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en el semestre, por quedarse con nosotros, por compartir la publicación, por reaccionar a nuestra publicación, te espero mañana, mañana ya es viernes, es viernes, esto me agrada, viene el fin de semana y yo espero que se las estén pasando muy bien. Hagan algún plan en este fin de semana, pero en casita. Sabemos que ya estamos en el semáforo epidemiológico en color amarillo, sabemos que a lo mejor ya hay más espacios abiertos, pero también debemos ser conscientes, ya tenemos que cuidarnos, porque así como ya estamos en semáforo amarillo y podemos pasar al verde, así nos podemos retornar al color rojo, si nosotros pues no tenemos estas medidas de prevención. Así que por favor, quédense en casa, no se me emocionen tanto con las salidas, y si tienes que salir, pues hazlo siempre con el uso del cubrebocas tan necesario, tan indispensable. Hazlo también con el gel antibacterial, lavarte constantemente las manos es muy importante, evitar tocar ojos, nariz, boca, eso es tan indispensable en estos momentos, y lógicamente que así, los contagios irán disminuyendo. Pueden ser mucho, portense muy bien, mañana viernes, aquí tenemos la sección de mi queridísima Vanessa en Ben, yo te lo cuento, también Marian Rodríguez tiene un tema muy interesante con nosotros para compartir información acerca de tecnología en Momento Gadget. Gracias a Rafael Rejón, quien me acompaña desde el área de Tresmedia, a mi queridísimo Evelio Hernández Guzmán, quien está conmigo desde la cabina de Radio Delfín en los controles técnicos, cuídense mucho, portense muy bien, soy Viridiana Droyete, mi hombre es un besote así, tronadísimo, bien tronadas de beso, y mañana en punto a las seis de la tarde, aquí los espero, cuídense mucho, portense muy bien, hasta mañana.